Les informo que está en el Congreso una ley de amnistía para proteger a quienes están en las cárceles que no son sentenciados desde hace mucho tiempo, por ejemplo, mujeres, indígenas. Estamos esperando la aprobación de esta nueva ley de amnistía y van a quedar en libertad mujeres, indígenas, gente que ha sido víctima de injusticias.